saludo como siempre con muchísimo gusto a Miguel Martín que nos acompaña siempre los viernes Miguel Martín por el cual tengo un afecto especial por ser de la familia IMSS ya lo dije ya lo dije y pues bueno esto es una una familia Miguel Martín cómo estás buenas tardes muy bien Ricardo muchas gracias por tu deferencia por tu generosidad y y pues por juntarme aquí para aportar lo que se pueda en estas tardes de viernes y vaya que se puede Miguel Martín muchas gracias periodista lingüista trabajador y lo que se acumule en la semana porque es un hombre tesonero y yo los invito ya sé que les va a decir al final ahí donde lo pueden contar pero vean realmente su canal al aire con Miguel Martín porque de verdad que es uno de los jóvenes no lo estoy joveneando eh como diría el Quibran no al contrario lo lo veo como una una virtud a destacar porque son pocos un joven que le entra muy muy a fondo a los temas de historia de literatura al cine vean al aire con Miguel Martín saludo también con muchísimo gusto a un gran amigo y maestro ya de aquí de la casa que ustedes conocen de los datos duros Gerardo Villegas cómo estás cómo te trata este viernes querido Gerardo muy bien mi querido Ricardo un abrazo a mi querido Mario también y bueno un saludo a todo el público que que atentamente está escuchando este programa gracias gracias pues yo te pregunto en corto ya y por lo derecho Miguel Martín ayer yo te compartí en lo personal al igual que a Gerardo este trabajo este reportaje que publiqué en Regeneración MX lo digo a título personal para que la la gente no 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 piense que es narcisismo sino porque yo me hago responsable de mis publicaciones entonces en esta en esta investigación parte de ella ya era conocida hay que decirlo en honor también a pues el trabajo periodístico pero otra no pues bueno fue ninguneada en diferentes en medios de comunicación y sobre todo en el medio de comunicación que atendía que fue la revista sin embargo es una revista electrónica así se presentan ellos y ayer yo esperaba con atención pues que los periodistas titulares de ese espacio el espacio de sin embargo al aire se refirieran al trabajo que realizamos que publicamos nos mandaron amigos que estuvieron esperando también pues esta postura capturas de pantalla de la petición que se le hacía así como nosotros estamos aquí platicando con el chat con los comentarios con el público que merece toda nuestra atención alguien decía al principio del programa ojalá que sí sea por eso subrayé yo somos un medio de comunicación independiente y decía ojalá que sí porque ellos se vendían de esa manera y no sucedió pues miguel martín no ocurrió nada sino una especie de linchamiento por parte de algunos personajes vinculados a julio hernández lópez como él se pone ahí ya lo ya lo vemos julio astillero cuál es tu percepción miguel martín de toda esta situación ahí yo creo que pues un tufo a corporativismo en todo esto o sea lo evidenciaste es está muy muy claro y creo que pues a la vez yo creo que pues tiene una cierta lógica no porque la prominencia y la preeminencia de ciertos medios a veces no te la explicas sin un esquema corporativista detrás o sea es que es que por pura lógica un medio que llega con todo arrasando en la en las redes no necesariamente es porque esté lleno de de lumbreras o de próceres no bueno eso sería no sé si se lanza algún otro espacio o o cuando por ejemplo cuando tú mismo pues entras ya ya de lleno aquí a regeneración sin embargo creo que pues pues aquí ya ya se veía un poquito o sea de dónde viene digamos tan buena producción de dónde viene tanta presencia de dónde de dónde vienen tantas de dónde sale para pagarles a tantos no eso es lo que nos tendríamos que preguntar porque pues tampoco están haciendo digamos ahí como que una labor social no es canal 14 no es otro esquema es otro esquema de donde pues igual es legítimamente un negocio hay que vender de este pues por ejemplo quienes tenemos un canal de youtube quien en mi caso particular pues yo lo considero pues como un emprendimiento no pero pues a la vez si si tiene su contradicción el que precisamente te asumas sobre todo que que estés pues dentro de la dinámica de de confrontar al corporativismo de confrontar pues a los personajes opacos de la derecha sobre todo este tipo de empresarios como como Valladares precisamente como la familia Valladares o sea a cuántos otros no se habrá pues evidenciado no atacado pero si evidenciado en en los espacios de sin embargo y sin embargo vaya la redundancia pues ahora se descubre que que ellos pecan de lo mismo no de realmente pues estar inmersos en un esquema corporativista y hay todo un aparato también que eso eso creo que tenemos que hablarlo un poco también hay todo un aparato toda una una caterva que se mueve todo un engranaje que se empieza a mover una maquinaria que se empieza a mover de una cierta caterva pues intelectual que no ha atendido a eso que venimos diciendo varios que es tiempo de definirse no que es tiempo de definirse o morir y creo que esos indefinidos que le juegan a al crítico pero a veces al demasiado crítico y a veces al intransigente cuando no no goza su opinión de del beneplácito popular pues son precisamente los que salen a defender son precisamente o sea y en concreto me puedo referir pues precisamente a julio hernández lópez que pues como ya lo has dicho tú también y como yo también pues lo lo puedo dilucidar desde mi perspectiva como lingüista pues es un equilibrista de las palabras no como hemos dicho es es una especie de de barroco en tiempo real barroco tardío en tiempo real del del periodismo que que bueno tampoco nos vamos a poner quisquillosos porque pues a lo mejor así eran las cosas antes no me refiero a que él es abogado que no tiene esa formación periodística sin embargo pues tiene una cierta trayectoria dentro incluso de lo literario e incluso de de obviamente pues en el periodismo de de del de izquierda podríamos decir estuvo mucho tiempo en la en la jornada ha estado mucho tiempo en la jornada sin embargo a veces algunos que que éramos no sé que estábamos más entusiasmados con el movimiento con con el movimiento que encabezaba el presidente y que y que se sigue encabezando pues le notamos a veces como un cierto a veces parecía como que ni listo porque decía que se trataba de simplemente de que de aplicar el gatopardismo de que de o sea me refiero a la entrada de Andrés Manuel él decía que pues que todo cambie para que nada cambie que iba a ser más de lo mismo que iba a ser el mismo esquema neoliberal que todo era nada más digamos efectismo que todo era nada más pues cuestiones discursivas entonces pues ya desde ahí se notaban algunas cosas medio raras no o sea si eres si eres un periodista o si eres en general un pensador combativo de toda la vida se supondría que le darías el beneficio de la duda pues al primer movimiento genuino por fin genuino después de de muchos años que que llega al poder bajo unas condiciones que realmente son inmejorables me refiero a lo que yo ya yo llamé la primavera mexicana que fue el movimiento de redes sociales que que en parte nos tiene aquí y en parte tiene al presidente en el poder yo pensaría que una persona que que ha tenido esas luchas desde siempre pues le daría por lo menos el beneficio de la duda sin embargo siempre mostró esa postura pues medio medio rara medio reticente a veces como que de exasperación como evidenciando una cierta superioridad intelectual asumida o pre asumida entonces pues toda esta gente que es como julio astillero como incluso pues se muestran ahora estos periodistas paes varela y y delgado pues es la que se está moviendo en torno a eso los llamaba ramiro padilla si recuerdas la izquierda gourmet entonces pues la izquierda gourmet del periodismo la que está pasando del momento de definiciones al que hemos sido llamados pues es la que ahora cuando evidencias ciertas cosas opacas pues se crispan y se te van encima gracias miguel martín algo que me lleva mucho la atención gerardo villegas es este hacer oídos sordos a la audiencia ayer se les estuvo preguntando con todas sus letras como estamos viendo aquí nosotros mientras transmitimos estamos viendo sus comentarios estamos viendo los comentarios de la gente del público del pueblo y fue de una manera reiterada cuál es la postura acerca de de ese reportaje que se publicó en regeneración mx me nombraron a mí etcétera hicieron nutis les valió de gorro se siguieron de filo qué está pasando ahí gerardo villegas porque estos personajes desatienden a su público no merece el público una respuesta a estos señalamientos y en su en su caso un desmentido por qué no atender a las demandas y a las preguntas ellos son periodistas o así se presumen y no respondieron a los cuestionamientos que les hace su público allá en ese programa que ellos encabezan que se llama pedantemente los periodistas porque no atendieron las las preguntas de su público gerardo bueno mira en primer lugar el nombre proviene de acuerdo a ellos mismos por la novela de de vicente leñero no que desde ahí te das cuenta el tipo de emulación que ellos persiguen una suerte de entronización o o probablemente un homenaje a la obra fundamental de aquella época del golpe excelsio pero bien regularmente y desde hace muchísimos años recordemos que josé revueltas tiene una obra que se llama los errores que es porque que es por lo cual pues le cuesta prácticamente su salida entre otras cosas del partido comunista mexicano y posteriormente va y funda la la liga espartaquista junto con julio pliego enrique gonzález rojo y y luis alde el poeta no el no el actor el hermano el poeta el tigre el tigre es correcto entonces esa es una mala costumbre de la gente joven como diría el eslogan de radio capital hace muchísimos años nada más que en este caso la inversa que no hay autocrítica en ese sencillo en ese sentido es decir una vez que se exponen una serie de evidencias respecto a tus pasos a lo largo de la vida profesional pues es completamente lícito emitir un un comunicado dar una explicación probablemente explicar y transparentar todas esas lides económicas que están detrás de esos medios porque si si parte del discurso de la cuarta transformación y del periodismo que emana de la cuarta transformación es la exigencia cuentas entonces en ese sentido pues si no significa que cada quien saque su su este su radiografía o su biografía con rayos x pero si estás trabajando en un medio de donde provienen cierto tipo de dineros que están documentado que están vinculados a cierto tipo de grupos es una contradicción tener y sostener un discurso crítico y aparentemente militante hacia la izquierda cuando tu actitud en ese sentido y tu silencio pues otorga exactamente todo ello no ahora bien recordemos hace poco en 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 las redes sociales aparece una fotografía de álvaro delgado junto a julio astillero y junto a paes varela comiendo elegantemente en un restaurante eso representa muchísimo a nivel discursivo es decir estás hablando de que son gente que tiene intereses comunes o un pensamiento de inspiración común y era su jefe de hecho era su jefe julio astille julio hernández lópez era jefe de álvaro delgado en la octava el radio centro claro pero sin embargo tratan de mantener un un discurso periodístico de digamos de inspiración común y se le suma a este tercio nada más y nada menos que que luengas estamos hablando de que se está generando una cofradía que 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 corresponde a diferentes intereses empresariales porque independientemente de que apoyen a sin embargo empresas y la octava conocemos la historia lúgubre del grupo radio centro y su primera intentona de hacerse de un canal de televisión y como fracasa y después cómo se hace de él y después cómo tratar de llenar la el espectro televisivo pues el propio julio también ha generado su propia su propia empresa y una de esas empresas precisamente pues es la jornada porque él corre él pertenece a la élite del poder del periódico de que dirige carmen lira entonces hay intereses muy fuertes muy importantes y por ejemplo hace poco otro colega decía que qué bueno que a la jornada le daban tantos millones de de pesos que que ojalá hubiera más 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 periódicos como la jornada cuando se les cortó el chayote al resto de los periódicos pero en la situación de impuestos por ejemplo hasta donde yo recuerdo de la jornada no está precisamente transparentada entonces estamos hablando de una doble moral o de lo que se le denominaba antaño candil de la calle y oscuridad de la casa porque entonces hay no de aquí para acá no te metas yo sí puedo exigirle una disculpa pública de una manera bastante enérgica a la a la señorita licenciada bilchis pero tampoco estás 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 mostrando de dónde proviene también el resto de tu equipo el caso de la co-conductora que pertenece un que perteneció a las huestes de el señor x entonces tendríamos que plantear un debate público ellos no se van a prestar porque ellos ya él se elevaron se encumbraron a un nivel que ya están pues si no si no es fortuito que julio haya estado en la mesa del licenciado padilla no es absolutamente nada fortuito no estamos hablando de que el periodismo en ese sentido y sus protagonistas porque no necesariamente son muchos de ellos de formación periodística pues está dando un giro de de tuerca que es lo que va a enfrentar y es lo que viene en la próxima andanada de la segunda parte del gobierno del presidente lópez obrador gracias gracias gerardo villegas yo quiero ser muy explícito miguel martín gerardo villegas porque estos personajes han tratado de ningunear este trabajo que publicamos en regeneración mx que firma su servidor sin embargo estos personajes que ahora dicen que el periodismo que yo practico es propagandístico son los mismos que me han invitado a su programa estado en los estudios de carmen aristegui donde di a conocer toda la trama de la operación berlín un reportaje un par de reportajes que publiqué en eje central donde con datos duros sustente cómo se volaba enrique craus y gabriel saíd el trabajo periodístico de diferentes personajes y lo publicaron sin ningún problema rubén luengas me ha invitado a su programa julio astillero me ha publicado me ha me ha invitado en dos o tres ocasiones a su programa alejandro páez varela y álvaro delegado han retomado mis investigaciones incluso hasta los hilos que he publicado a propósito por ejemplo de brenda lozano álvaro delegado lo 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 retomó para sin embargo ahora que los estamos a ellos exhibiendo que los estamos poniendo al desnudo entonces ya no sirve el periodismo que yo practico ya es propaganda lo que me llama la atención más es que no hayan dado la cara insisto miguel martín no le dieron la cara al público pero tampoco buscaron el derecho de replicar no lo han buscado hasta este momento en regeneración mx no hemos recibido ningún tipo de solicitud de réplica nada pero si ha salido adriana buentello adriana buentello que es a la que se está refiriendo el maestro gerardo villegas que no es una redactora del equipo de astillero es la productora la productora de astillero y ella trabajó bajo las órdenes directas de amparo cazar el mexicano es contra la corrupción y la impunidad ha salido té moris greco a llamarme perro rabioso yo le respondí que me estaba llamando de esa manera de con con en un lenguaje tartamudo y bueno sale todo mi respeto para té moris periodista honesto y congruente viajero del mundo y o sea como si viajar por el mundo significará pues un 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 valor adicional miguel martín cómo ves este este asunto de el gran retórico este equilibrista verbal este saltín banqui de la palabra pues lanza sus huestes y no le entra cómo lo ves miguel martín pues lo lo dicho desde hace rato es que yo veo desde hace mucho tiempo no de ahorita una presuposición de superioridad intelectual una presuposición de que la izquierda se llenó de nacos de que la izquierda tenía que ser que tener un nivel más elevado y que ahora pues gracias al presidente o por culpa del presidente se volvió mainstream dimos portazo los nacos dimos portazo a aquellos pues que no tenemos para comer en polanco que no tenemos para viajar por el mundo o bien otras personas que no tuvieron la oportunidad de instruirse pero a lo mejor se les hace a ellos una una no sé una aspiración muy grande o una afirmación demasiado temeraria que gente sin sin su exquisitez sin su bagaje cultural se diga de izquierda no para ellos era impensable y fíjate que la otra vez lo estaba analizando también con mi querido pepe fuentes que por ejemplo la bandera de la de la ultraderecha pues siempre ha sido la virgen de guadalupe pero pues por pura estadística simplemente si vemos que que 12 millones son los que los que peregrinan a la a la basílica pues de esos 12 millones necesariamente por pura estadística pues la mayoría son obradoristas no entonces pues ese tipo de cosas como que a ellos que son una una izquierda o una o eran una especie de periodismo de izquierda creo que más apegado a ciertos cánones pues no sé intelectuales estéticos podríamos decir de más de forma que de fondo pues les les hace mucho ruido que haya por ejemplo también espacios como sin censura no por ejemplo donde donde hay pues muchísima participación del pueblo porque también era un esquema pues un poquito mañoso no de que era supuestamente si es si se ejerce o si se lleva a cabo pues un periodismo más combativo en teoría debería ser un periodismo cercano al pueblo sin embargo hay evidencia por ejemplo en en esos oídos sordos que pusieron a sus chats a sus comunicaciones en redes sociales pues vemos que a lo mejor se quedaron con el esquema piramidal con el esquema antiguo de las comunicaciones donde nos decían nada más que que el feedback era el sí señor el por supuesto no que que ese esquema pues se inventó o más bien se se dilucidó a partir pues de la jerarquía del ejército no de la jerarquía digamos de castrense y pues ellos como que todavía no se acostumbran o sea hay algunos que nos estamos yo tengo la oportunidad de que pues el periodismo pues lo estoy ejerciendo de manera tardía porque pues antes me dediqué más a profesor de idiomas y pues entonces para mí ya es de lo más común la retroalimentación con el público creo que hasta es una prioridad en estos medios sobre todo pero yo veo que no lo han entendido yo veo que creo que todavía están ellos inmersos en el esquema de las cartas al editor si acaso eh y si ya lo entendieron miguel martini les vale un cacahuate no los pone eso peor pues yo creo que sí porque entonces están las los dos elementos que que te decía pues esa pues ese apego a lo mejor no sé si inconsciente o descarado al corporativismo a los esquemas corporativistas a lo mejor pues no saben ser periodistas de otra forma no saben ejercer el periodismo si no es bajo el ala de de un aparato corporativo importante con mucho dinero de por medio y aparte pues esa presuposición de de superioridad intelectual no de que están rodeados de ignorantes chairos nacos algún otro término despectivo que que pues los hace a ellos encumbrarse los hace a ellos pues creo que sean se han erigido su propia torre de marfil y pues no quieren salir de ella y y lo peor es que esa torre de marfil está siendo apedreada porque pues en el esquema actual de las comunicaciones todo es de dos vías todo es en tiempo real no hay comunicación piramidal no hay comunicación donde nada más regresas el el feedback para para saber que ahí está alguien sino que más bien ahora haces o practicas el periodismo practicas la comunicación de masas bajo el entendido o en el entendido de que hay un público y de que ese público es es reactivo es proactivo es incluso pues tiene la facultad de en tiempo real bloquearte banearte y y e irse por otra opción entonces creo que eso no lo han entendido y creo que están arropados por el ala del corporativismo ya ya no se componen o sea no y y sus reacciones pues tienen este dejo de de cierto clasismo como bien lo mostraste en ese tuit no entonces creo que no o no les quedó claro o simplemente pues son el tipo de de izquierdo de periodismo entre comillas combativo que pues no no le gustó este tipo de movimiento social y y van a esperar al que les convenga mejor o al que les simpatice más o uno que sea más de corte más intelectual no que creo que eso es lo que veo en ellos que que les molesta estar rodeados por un movimiento que tiene mucho progresismo pero a lo mejor si poco de intelectual porque así dejaron al pueblo de méxico pero no creo que el camino sea el menosprecio no creo que el camino sea volver a la comunicación piramidal como lo están haciendo gracias gracias miguel martín gracias también a porfirio hernández por su súper sticker muchas gracias porfirio hernández muchas gracias a lilia rux a marta tovar a pues es a esta calaverita que yo no sé leer ni sé y ese idioma pero saludos saludos a esa calaverita abuelas a taitos a teodura hernández bueno dices gerardo villegas que no es gratuito que julio hernández lópez haya estado en la mesa de raúl padilla y llama mucho la atención porque de acuerdo al testimonio que recogimos a uno de los testimonios son dos testimonios uno de los testimonios que recogimos en este reportaje alguien nos dice que sin embargo se subió a la querella entre al faro y padilla y el golpe que le dan a enrique krause kleinburg a quien nosotros hemos exhibido no es gratuito nos dan diez facturas publicamos dos dos para ejemplo pero nos dan diez facturas del gobierno de jalisco donde nos aseguran que el gobierno de la de jalisco a través de la secretaría de salud estatal a través de la secretaría de hacienda estatal le paga a sin embargo por banners carísimos de ciento setenta mil pesos les les paga por asumir la defensa de al faro y golpear a padilla entonces si nosotros vemos esto esta postal que tú estás describiendo con puntualidad donde está julio hernández lópez con padilla julio hernández lópez con álvaro delgado y alejandro paez varela que además circula en redes sociales pues pareciera que hay un vínculo ahí que calificaría como de que de que calificaría ese vínculo gerardo yo lo que lo que pienso finalmente es que se está reconfigurando la élite del periodismo y parte de esa élite del periodismo surge precisamente de los medios alternativos y bueno de la prensa tradicional como proceso de donde proviene álvaro delgado de la prensa tradicional porque independientemente de que sea la jornada es prensa tradicional orientada al centro izquierda al centro izquierda sino se está reconfigurando ahora sí que el nuevo canal de las estrellas periodísticas esto es un ensayo que yo pienso que hizo televisa justamente durante las elecciones de enrique peña nieto que a través del movimiento 132 dice ok vamos a darles un espacio a los chavos y bueno pues escogen a sus cuadros un itamita este alumno de denis dreser genaro lozano estaba antonio tolini y había un par de chicas más cuyo nombre no recuerdo y bueno es es como un experimento donde a ver qué tanto puede cambiar el discurso para lavarle un poco la cara a ese gran discurso duro que daba en aquel momento lópez dóriga o denis merkel a las 10 de la noche es decir como un periodismo alternativo pero como para tentarle más o menos el agua a los tamales de de qué manera podría tener rating y de qué y de qué manera podría formar nuevos cuadros periodísticos porque generacionalmente es necesitamos efectivamente un 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 revulsivo como dicen en el fútbol es realmente atroz y ridículo ver a la zaki a toda esa bola de a lópez dóriga pepe cárdenas al cristalazo este a toda esta gente que cristalazo quién es el cristalazo rafael cardona ya rafael cardona columnista de crónica y esbirro de pepe cárdenas desde la época de las cavernas y que incluso fue vocero en un par de programas de el sistema bueno desde el canal del congreso durante la época del peña nietismo e incluso trabajó para el gobierno de de rubiel ávila como conductor de de programas de análisis político y que estuvo en la mesa de televisa con broso y el astillero precisamente es correcto él por las mañanas era él digamos el brazo duro de la de la pues no de precisamente de la derecha pero sí de la crítica mordaz sin embargo yo lo que veo es la reconfiguración de este tipo de personajes y es lo que está ocurriendo también a nivel mediático en el caso por ejemplo de canal 22 que fue lo que hizo a la salida de de chema pérez gay que fue un extraordinario director de televisión porque él compró muchas series importó películas tenía nada más en dos producciones que era el 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 noticiero cultural que producía guadalupe alonso con miriam moscona y pepe gordon el resto de la programación era cultura absolutamente de todo el mundo en cuanto sale chema pérez gay y viene el el periodo lúgubre y oscuro entre sari bermúdez y enrique strauss apuestan a crear personajes de ahí emana nicolás alvarado de ahí emana eduardo casar de ahí emana pablo boullosa e incluso había un programa de comedia terrible patético con el difunto eugenio tusen donde dices dónde está la cultura qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en el canal 22 y en el sistema de televisión mexicana están haciendo exactamente lo mismo porque están yo pensé que ibas a decir operación mamut eso eso no también la sobre el hombre que que se alega cómico que me recuerda un poco alfonso arau este pero en realidad no tiene nada que ver con ni con fernando arau es una nueva ya no se cueza el primer error y de hecho tiene otro espacio en sin embargo y una y una mesa con julio astillero claro y él proviene precisamente por cierto esa mesa ya aparece en canal 22 pero pero pusieron un disclaimer de que no iban a cobrar a eso me refiero porque entonces estos personajes espérame gerardo villegas yo ya ayer te habíamos dicho que no no te comportarás como enrique krause y mira quieres tener la última palabra al ratito al ratito nos vas a contar porque hacia el final hacia el final tú dices que son mis amigos y yo te los aviento yo te los aviento y ya sabes que si te los aviento yo te vi sentado ahí con con el grupo letras libres no te hagas ya no son tus amigos gerardo villegas jamás lo han sido yo te vi sentado ahí a la mesa con 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 hugo iriart estaba no estábamos en una presentación de la sociedad beckett de la beckett society de glanda los datos duros aquí para que vea aquí el público que no nos andamos con concesiones ahí estaba el maestro gerardo villegas en su momento ahí sentado con con hugo iriart el creo creo no sé que el gordo se cuece aparte no creo que se cuece como en algún podríamos decir que adolfo castañón que también fue tu cuate y jefe mío pues también puede coserse un poquito aparte aunque no tanto no tanto pero sí un poquito porque fue terrible en la dirección del fondo de cultura económica también un tipo infumable pero bueno yo te quiero preguntar miguel martín estos personajes en concreto crees que son engañabobos yo sé que es un a lo mejor es una pregunta retórica pero no había esta opción es decir no había un miguel martín un gerardo villegas diversos analistas que están ahí y que a lo mejor siempre estuvieron pero pues vemos estos estos premios que se dan pues un poco no narcisistas onanistas que se dan y que continúan haciéndolo vemos a gente disfrazada de izquierda yo les he llamado izquierdistas de de boutique y vemos que pues están tratando de engañar a la gente diciéndole que están a favor del pueblo que son independientes incluso juegan al 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 chat y todo por cierto hace ratito una persona nos dio un un chat muchas gracias se apellida méndez y no me rené méndez muchas gracias periodistas son periodistas con línea y chayote pues bueno ahí está gracias rené méndez por este chayote de la gente tú los consideras periodistas corporativos fíjate los consideras en la misma línea álvaro delgado y alejandro páez varela en que estaría ciro gómez leiva y en pascal beltrán del río yo me anticipo un poco y te digo mi postura personajes como pascal o como ciro gómez leiva son abiertamente derechistas pero estos personajes me parecen a mí más peligrosos porque manejan un discurso que están muy lejos de de tener que no o sea preguntaba alguien en el público y será que álvaro delgado sabía que con quien trabajaba pues bueno yo desde el primer momento en que crucé la el umbral de la redacción de excelencia sabía que iba a trabajar para olegario vázquez raña pero crees que no supiera álvaro delgado y de saber lo que opinión te merecen estarán en el mismo saco que la gente que trabaja en imagen que trabaja en televisa como los consideras es que a lo mejor presuponemos muchas cosas a lo mejor damos por hecho muchas cosas a lo mejor hemos manejado el discurso en estos espacios de tal manera que decimos bueno es un corporativista ergo es de derecha o es un periodista independiente ergo es de izquierda pues creo que ni una cosa ni la otra porque también puede haber periodistas independientes pero que tengan unas convicciones ideológicas que los hagan apoyar a la izquierda o no necesariamente periodistas vemos también ya está surgiendo una caterva importante de comunicadores a nivel pues internacional a nivel sobre todo pues de hispanoamérica no vemos a muchos muchos youtubers neofranquistas imagínate en españa no y vemos por ejemplo pues a estas personas que están modeladas por la academia como agustín laggio nicolás márquez que pues se vuelven puntas de lanza para defender pues todo lo peor no el corporativismo la derecha la la hasta hacer revisión histórica para justificar el genocidio de la de las dictaduras o sea muchas cosas raras vemos entonces pues dentro de del periodismo corporativo pues perfectamente puede haber quien se asuma de a lo mejor de de derecha o de izquierda de centro o libre pensador en en términos en términos a lo mejor políticos como es el caso de julio astillero que casi casi pues podríamos decir que se asume ni lista no pero pues ya ya de entrada tener a gente que estuvo involucrada con con amparo cazar y que a su vez estuvo en que amparo cazar pues nunca va a dejar de estar ligada a por lo menos ahorita a latinos por lo tanto también a claudio x gonzález entonces pues nada más es no tenemos que rascarle demasiado o sea las esas raíces no están tan profundas se ven luego luego están a la vista de todos entonces pues yo creo que eso nos deja ver un poco de la ideología de la gente no es la ideología de fondo ahora pues si bien dices tú 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 solito te respondiste la pregunta al decir que era retórica que si son engañabobos pues en estos términos sí porque entonces a lo mejor pues replican el mismo esquema que muchos dicen de que buscamos los medios tratando de encontrar el eco de lo que pensamos de lo que ya pensamos reafirmar nuestras suposiciones reafirmar nuestros prejuicios reafirmar nuestras convicciones entonces pues creo que es también así como ellos representan pues a ese periodismo o a esa izquierda exquisita a esa izquierda que pues sí se asume cercana al pueblo pero realmente pues ya no podría vivir sin sin el corporativismo suministrándoles pues entonces pues estas personas yo creo que no no tienen realmente pues conexión con con la con el populacho conexión la conexión que se ha logrado insisto en estos espacios la conexión que puede haber tranquilamente aquí con con gente pues muy variopinta que no tiene pretensiones culturales altísimas que creo que viene más abierta a aprender o o más abierta a lo mejor pues a informarse y y creo que el público de ellos el público que que maneja astillero que manejan ahí en en sin embargo o sea sé que también es muy diverso pero sobre todo quien quien los defienda desde la perspectiva de lo intelectual desde la perspectiva de lo ideológico pues es también gente que piensa igual que ellos no que que en el fondo pues hay un menosprecio por esas masas que tomaron por asalto su querida izquierda no su querida izquierda que estaba pues cifrada en en ciertos estándares literarios musicales pictóricos culturales en general no pues también así así como la el pensamiento de izquierda pues también la cultura misma pues estaba yo siempre ha estado pues secuestrada por una cierta élite entonces pues esta élite en algún momento respinga y creo que respinga más si se le empieza a picotear si se le empieza a rascar si se empieza a evidenciar pues que realmente aunque ellos griten a los cuatro vientos que son izquierda que son pro pueblo pues en realidad más bien son populistas en este caso no más bien alardean ser cercanos al pueblo alardean esa esa cercanía que pues ya vimos que no es tanta y están muy cómodos pues recibiendo dinero de empresarios entonces pues si están en el mismo saco no periodistas corporativos periodistas que sirven o que se sirven del corporativismo y que simplemente pues mantienen una línea ideológica aparentemente más atractiva para los tiempos que corren pero pues que en realidad perciben exactamente de la misma manera gracias gracias Miguel Martín y gracias también a Manuel Méndez justo anoche nosotros les les decimos los engañabobos bueno los digo yo que que conste porque no estoy estoy asumiendo mis palabras y Manuel Méndez dice justo anoche dije que eran endulzatontos pues bueno estos simuladores yo los colocaría como ese simulador de Roger Bartra que también también jugó un papel de izquierda eh hijo de Agustí Bartra el poeta te acuerdas Gerardo Villegas eh pues este poeta refugiado catalán y pues nunca nunca eh nosotros que quienes trabajamos en el periódico La Jornada sabíamos que estos personajes pues bueno no eran de izquierda en realidad era lo que en ese momento pues se se tenía como opción pero la izquierda del pueblo nunca han sido nunca han tenido eh dinero para comprar eh un botero y yo me pregunto quién de la izquierda estaría comprando un botero que eh 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 persona del pueblo podría ir eh cuando le diera su regalada gana como es de izquierda y como es de izquierda culta ir al museo de Louvre ¿No? Si me permita la broma Ricardo los de izquierda en vez de comprar boteros nomás tenemos espejos Sí hombre no pues cabe la broma y son son bromas que los laceran mucho porque los están dejando al desnudo Gerardo Villegas nos preguntan acá en el público eh por qué por qué esta eh esta portada de de Pocoyo es Pocoyo o Pocoyo yo Pocoyo creo que es Pocoyo eh y bueno pues es que la familia Valladares la dueña de sin embargo pues es dueña también de eh Cinquia una casa productora española que eh pues bueno fue vendida precisamente en algún momento a un personaje también tremendo que es José María Castillejo un noble español y y fíjate este noble español lo digo con ironía era era del es de la nobleza pero eh a este noble le vio la cara Miguel Valladares García el padre de estos personajes eh de los dueños de sin embargo y bueno pues ahora es de ellos este dibujo infantil Pocoyo eh fue adquirido por Miguel Valladares y en un libro en un libro que se llama La Escalera ahí pusimos en el reportaje eh la portada pues José María Castillejo describe a Miguel Valladares como un pérfido tiburón mexicano y dice que le vio la cara que le que lo traicionó y pues bueno que esos son las artilijos de este multimillonario potosino fíjense a lo mejor tampoco es gratuito Gerardo Villegas que sea potosino cuando fíjate nada más pensando en esto Valladares es dueño del pulso de San Luis de sin embargo pero ya eran vecinos ¿no? porque justo eh el astillero era el director de la jornada San Luis ¿no? ¿Qué nos cuentas de eso Gerardo Villegas? también accionista así como lo es del del periódico grande de 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 que está aquí en 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 avenida Cuauhtémoc pues son precisamente triangulaciones son alianzas son alianzas eh probablemente de facto eh es un poco el dime quién es tu cuate y vemos qué negocios hacemos eh es es un poco también la historia de animal político de dónde provienen sus 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 ingresos y cómo cada uno de sus personajes principales se ha ido colando a cierto tipo de medios el caso de Daniel Moreno Chávez que es un habitual eh conductor del programa de Dennis Mercury en Radio Fórmula es decir se está reconfigurando una suerte de élite insisto una nueva élite un 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 refresh de 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 comunicadores en vistas a un futuro a un mediano plazo ya no estamos hablando de de que esto va a ser en 15 yo creo que estamos hablando de que todo esto se va a reconfigurar porque la potencia que probablemente pueda tener eh el 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 caso es sin embargo no dudes que en breve puedan tener incluso un espacio en en algún medio público como lo que ya está ocurriendo con Julio en Canal 22 ¿Por qué? Porque están de alguna manera trayendo rating están atrayendo eh ya cierto tipo de discurso que es muy factible que resulte útil para ciertos intereses dentro del sistema de televisión mexicana que no necesariamente representa lo que el el la cuarta transformación está planteando como un proyecto cultural porque si a mí me dice sabes que el en el canal 14 por ejemplo se están produciendo unos grandes programas sobre la ciudad de México con una muy una muy gran calidad sobre los mercados de México sobre oficios tú ves el canal 22 y definitivamente está para el llanto ¿Qué está ocurriendo en TV UNAM? TV UNAM nunca ha tenido dinero pero está reproduciendo los medios que manda directamente eh el sistema de Genaro Villamil entonces hay una gran guerra prácticamente eh eh ahí sí propagandística dirigida al al público y por fortuna existe el contrapeso de los medios de de comunicación alternativos que 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 nosotros representamos donde vamos a ofrecer por lo menos una consideración diferente es decir porque la agenda setting sigue siendo exactamente la misma se lee en Televisa lo mismo que en 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 Azteca lo mismo que la octava lo mismo que en en el once lo mismo que en todos los canales en todos los periódicos seguimos dependiendo de las agencias internacionales por ejemplo ¿Quién habló de Julian Assange el día de hoy? absolutamente nadie ¿Por qué? Porque no está dentro de la agenda que le convenga a a a a al sistema y me refiero al sistema en general ya no nada más al al sistema mexicano de 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 telecomunicación sino a la agenda setting occidental ¿Por qué? Porque es un asunto que proviene de Inglaterra que afecta a Estados Unidos y si México que ya lo dijo una vez el presidente sobre Inglaterra Sánchez vuelve a mencionar el caso vete a saber cómo rayos nos vaya a ir con la relación bilateral entonces pero 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 espérate Gerardo porque dices que no hay lana ahí en la UNAM y espérate a lunes espéranse a lunes público porque vamos a hablar de Jorge Jorge Luis Volpi Escalante Ricardo Rafael y otros personajes que parece que si han 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 descubierto una minita de una minita de oro ahí en la UNAM y bueno pues es un adelanto un adelanto de lo que estamos investigando en Regeneración MX y bueno yo te pregunto ¿Con qué cierras Miguel Martín esta este viernes? Pues con lo que vengo diciendo hay que aprender a tener ese mismo ojo crítico que creo que mucho ayuda para eso pues el tipo de contenido que estás produciendo me refiero en tu labor periodística pues yo creo que también un poquito para evidenciar ese agenda setting del que nos habla Gerardo para evidenciar también yo creo que las teorías esas que nos enseñaron en el aula no esas de la de la hipodérmica se llegan a ver también o sea todavía hay hay digamos inyecciones de cierta información que se quiere que circule y otra que no y también de los gatekeepers no de Kurt Levin estas personas que le cierran la puerta a la información de manera discrecional o que abren el paso a otra y pues creo que no hay no hay no hay de otra pues es que son son los los medios corporativos son los periodistas corporativos o corporativistas que creo que sería más peligroso porque los corporativistas defienden defienden ese esquema se aferran a él no quieren que muera porque también es una mina de oro porque deja mucho y porque a fin de cuentas pues otorga muchos dividendos cuando son tiempos electorales entonces pues se tiene bien bien dice Gerardo se tienen que que reagrupar y yo creo que ese mediano plazo del que habla pues tiene que ser el 24 porque en el 24 así como como los grupos que son abiertamente políticos o que son de oficio políticos tienen que formar cuadros y estar estar sólidos cerrar filas de cierta manera pues ellos también tienen que cerrar filas y tienen que ponerse sus mejores galas porque empieza la pasarela de los políticos que van a ver quién presta el mejor servicio van a ver cuáles son las voces más elocuentes para que en sus palabras ellos sean sean vindicados o reivindicados en su caso no entonces pues todo esto tiene una un fondo que es tampoco no tampoco es tan tan rebuscado se llama se llama dinero se llaman pesos se llaman dólares entonces pues aprendamos a ver todos estos estas segundas terceras lecturas aprendamos a asomarnos a los entresijos del periodismo corporativista un poquito analizar también el discurso las relaciones las interrelaciones y también la historia el background de la gente cómo llegó ahí por qué está ahí y por qué dice lo que dice creo que todo esto pues son ejercicios que debemos ir haciendo pero que creo que estos espacios ayudan mucho porque imagínate qué miedo vivir en una sociedad donde no se propusiera que el propio público llegue a fondo donde no hubiera espacios como estos en los que le proponemos al público estar atentos a todos los detalles posibles la mayor cantidad de detalles posibles tipo pues este personaje de Arthur Conan Doyle no de Sherlock Holmes que que su principal virtud era pues saber de todo para que lo que le llegara lo pudiera interpretar en tiempo real y saber resolver cualquier caso bueno pues volvámonos potencialmente al menos detectives de la información pero cada quien desde su trinchera eso es el verdadero periodismo ciudadano que nosotros los combinamos a que lo practiquen y que se sigan informando gracias así es que se informen y que investiguen por cuenta propia y eso va a construir a construir un periodismo como tú dices bien ciudadano donde te buscamos Miguel Martín gracias Ricardo pues en mi canal ya saben al aire con Miguel Martín ya estamos por fin pues rebasamos los 5 mil suscriptores vamos por más es una comunidad bollante que está está creciendo y está muy viva también lean mi columna en regeneración por supuesto que se está publicando aquí los fines de semana y también pues me pueden seguir en twitter como arroba Miguel Martín fe y en facebook como Miguel Martín Felipe Valencia que es mi nombre completo muchísimas gracias y buen fin de semana gracias 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 a ti Miguel Martín yo no coincido con Ñusta que dice lo único bueno de Jorge Volpi es su novela en busca de clins ahí pone clinsborg es clinsor a diferencia del más escritor Alejandro Páez Barra yo los meto en el mismo saco a mí no me gusta absolutamente nada de Jorge Volpi escalante y en todo caso hay en el movimiento del crack no sé el maestro Gerardo Villegas o Miguel Martín otros escritores mucho más sobresalientes yo creo que el más sobresaliente de ellos ya murió fue Ignacio Padilla Nacho Padilla era el escritor de esa generación hay que leer últimos trenes que por cierto publicó la UNAM no sé si fue la UNAM o fue el equilibrista Gerardo los últimos trenes si fue si fue la UNAM e incluso mejor que que en busca de clinsor yo diría que hasta el anfitrión el anfitrión que ganó el premio primavera también creo que un año después de que ganó cuando ganó el premio 6 barral creo que fue en el 2000 no se lo entrega Guillermo Cabrera Infante se lo entrega este pues evidentemente Perguín Ferrer en fin con qué cierras con qué cierras Gerardo yo creo que si tendríamos que replantearnos un periodismo como de lo que muchos compañeros alardean a ras de piso es decir voy a contarles una anécdota muy breve cuando yo era niño había un programa en la XCW que conducía el compositor José Ángel Espinoza Ferrusquilla que se llamaba Puerta Abierta era un programa que yo escuchaba antes de irme a la primaria que mi abuela ponía antes de después del desayuno era un programita que duraba 15 minutos y él abría la puerta del estudio y dejaba pasar a la persona que deseara hablar de lo que opinara independientemente de que fueran cosas políticas independientemente de que fueran sus problemas personales entraban niños entraba todo tipo de gente indígenas apepenadores y una vez le comenté a Julio oye por qué no invitas alguna vez a personas comunes a dar su opinión a tu programa cuando estaba en la octava y pues la respuesta fue un silencio sepulcral porque efectivamente el pastel pues es solamente es para ellos y entre ellos mismos crean sus propios cuadros porque no venden Gerardo porque están buscando únicamente la farándula del periodismo y ya vemos ahí sus mesas vemos a estos personajes ramplones yo a mí me sorprende muchísimo ahora yo estoy padeciendo por ejemplo estas incursiones y he tratado de hacerlo menos de tener nada más los dos programas y ya porque padezco mucho la vida que yo tenía de estar leyendo todo el tiempo y me pregunto en qué momento estos personajes que aparecen en la mesa de Astillero se dicen escritores, se dicen intelectuales pues están todo el pinche día en los programas ¿a qué hora leen? yo no lo creo, creo que sí son engañabobos pero bueno, ¿dónde te buscamos maestro Gerardo Villegas? en www.pleroma.com.mx ahí están mis libros de manera gratuita para ser consultados muchos de ellos agotados físicamente pero ahí están están algunas entrevistas, conferencias, videos, miscelánea algunos chistes y cualquier cosa que puedan consultarla la pueden también preguntar a través de Twitter es arroba pleromacero con zeta corrido pleromacero.com gracias Gerardo Villegas pues ya que eres chistoso y cuentas chistes te vamos a invitar a tiempos de canallas a ver qué tan chistoso eres no lo creo sí, ya sé que eres un formalote abrazo, abrazo Miguel Martín Gerardo Villegas un gusto platicar con ustedes gracias Gracias por ver el video.